eh, teacher una vez se me escucha si, sacar, dígame este, mire una pregunta, no sé si usted puede ver con qué correo ha entrado aquí ahorita en la clase, porque mi mamá recibió una clase antes, no sé si está con el correo de ella, la verdad cuando me dice correo habla de correo o con el nombre eh, por por lo de la, de la aplicación que marca la, los minutos que estamos en la clase, ah, aquí aquí me aparece José Isaacar Ciudad Real Mejía, como aparece siempre, yo creo que no hay no hay problema, ah, ok, ok está bien, sí, muy bien good evening, good evening good evening, Claudia, good evening to the rest I know that you are eager I saw the last, yo creo que todos están, verdad, a la espera de, 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 de poder hay que usar el gorrito sí, ya me lo puse de todos modos, verdad ¿y cuándo dijo que íbamos a copar gorritos? no, 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 no le dije no le dije en sí, pero verdad, por ahí anda José Abraham ¿si anda uno que? ya voy a conseguir yo uno muy bien excelente, bueno chicos básicamente estamos en la última sesión de este módulo eh, agradecerle desde ya verdad, por, por su compromiso y por haber estado desde la primera sesión yo creo que a veces decimos, verdad, ah, me voy a conectar y ya, pero no incluso aquel que se conectó a regañadientes, verdad, como aquel que se conectó por, por voluntad propia creo que es un compromiso bastante grande el apartar un, un, un una hora, verdad, diaria y dejar, digamos, de hacer lo que normalmente hacemos o pasar con un rato con la familia, verdad, ya que creo que todos tenemos múltiples obligaciones y, y, y trabajo cada día y por lo tanto es ahora que ustedes han empeñado en, en conectarse a las sesiones creo de que usted la, la, le ha sacado provecho, verdad, digo yo yo creo que sí, verdad porque, eh a modo de tal vez no comparación pero, por ejemplo cada día eh, en el lugar donde yo trabajo en la, en la universidad eh, tengo ¿qué? dos grupos de clase, digamos, verdad por día eh puedo ver de que ustedes ustedes tienen digamos tienen mucha capacidad en el idioma y lo que más me gusta es de que ustedes preguntan ¿ok? en cualquier faceta de la vida usted no tiene que aceptar todo lo que digamos un docente o un tutor le diga sino preguntar consultar interrogar ¿ok? y obviamente buscar información aparte porque usted puede decir vamos a ver si es cierto lo que me dijo el teacher ¿verdad? en la clase de ayer y cualquier eh duda que usted tenga en una grabación o demás la ve ahí en la plataforma busca la información y va a ver ¿verdad? de que nosotros como teachers del programa de inglés corporativo estamos dedicados comprometidos en el sentido de que usted pueda aprender el idioma de una buena manera y de lo que le venimos a decir aquí no es mentira ¿verdad? ¿ok? sino que es basado en lo que el idioma dice ¿verdad? tanto reglas gramaticales estructurales uso de vocabulario en contexto y como lo aplicamos digamos en cada una de las unidades que hemos que hemos visto o estudiado ¿ok? eh como es usual chico voy a pasar la asistencia y luego dígame sí ahorita voy a pasar la asistencia no quería saber si había pasado todavía no ahorita ok muy bien abel antonio artiga herrera ok thank you Alison Rebeca Quintanilla Tobar Ana María Sigüenza Fuentes thank you Brian Stanley Martínez Martínez Cindy Fernández Cornejo Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán I'm here teacher thank you Elías Elías Salvador Amaya Paredes present ok Esaú Alexander Galvez López present Gabriel Isai Cárcamo Sánchez present thank you Jennifer Marisela Albanes Gómez present thank you Jesús Efraín Mendoza Rodríguez present José Abraham Murgas Lucha present teacher muy bien José Isaac Cibarreal Mejía thank you José Isaías Acosta Jovel present Lorena Guadalupe Majano de León present teacher Nancy Marlene Valencia de Acosta present teacher Reina Aralí Alas López present teacher René Amilcar Alisat Sánchez Barrier present Reina Margarita Chávez Castillo present Verónica Marisol López de Bolaño present teacher ok y por ahí estamos ok alguien que no haya mencionado se ha incorporado ahorita me acabo de incorporar ok quien dijo eso Cindy Cindy Alicia Hernández Corneo muy bien excelente excelente muy bien gracias Claudia por ahí tener ya verdad el hot listo así también José Abraham verdad ya me lo dejo puesto a tapar el 31 me tapar el Santos Reyes muy bien ok very good ok we're gonna share the screen we're gonna start with that and let me ok let me make a refresher what we study like on last session me recuerdo que nos tuvimos justamente aquí verdad yes muy bien vaya voy a dejar de compartir nuevamente y vamos a ir a una parte práctica ok me permiten ahorita vamos a darle compartir pantalla vamos a utilizar esta herramienta de will be versus going to y lo tenemos vamos a darle play y como siempre boys against girls chicas contra chicos muy bien vaya as usual ladies first las chicas primero escojamos un número y yo les explico en qué va a consistir ajá number two number two vamos a darle ok veamos ok tenemos por aquí i didn't pass my test so i have to study very hard this week ajá i didn't pass my test no pasé no aprobé mi examen así que yo i will have to study or i'm going to to have to study very hard this week going to going to going to ok entonces sería i didn't pass my test so i'm going to have to study very hard this week así vamos a darle check muy bien verdad y que los lleva a creer de que es i'm going to o sea voy a tener que porque es algo predeterminado ya ajá porque ya sabes de que el primero de que dejaste el examen segundo te estás poniendo ya verdad como meta de que esta semana vas a tener que estudiar muy duro muy bien ok número boys a boys a number number one number one verdad el number one tiene la la de la suerte vamos a ver el number one dice look at how dark the clouds are it rain y mira que oscura se ven esas nubes verdad it is going to rain or it will rain ¿cuál perdón? will will ok it will ok veamos it is going to ahora pero porque se recuerdan el will es cuando no tengo evidencia ok es cuando tengo cuando es un punto de vista ok es lo que yo creo pero aquí hay evidencia no no hay chicos son las nubes las nubes así cierto voy a ayudar entonces le vamos a dar esto no dice muy bien verdad siguiente chica five five vamos a darle five my bicycle just broke i guess i fix it when i get home going to going to ok dice my bicycle just broke i guess i going to fix it when i get home voy a repararla cuando llegue acá así yes going to ok 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 mi bicicleta se averió no sirve ok yo creo que voy a repararla o pienso que voy a repararla cuando llegue a casa muy bien chicos perdón voy número 15 ok vamos a dar 15 ok buy me a coffee you buy me a coffee will you or are you going to buy me a coffee will will ok will you buy me a coffee excelente ok vamos a ver chicas seven seven if we don't fix it now it only get worse si no lo reparamos ahora it only get worse empeora it will only it is going to only get worse it going to it going to will ok ok en este caso era will porque si no lo reparamos ahora empeorará ok en este caso pero no sabemos de qué cuando yo digo empeorará ok que es es un pensamiento que yo tengo con punto de vista mío si muy bien vamos a dar ok chicos 10 10 look at the time the meeting starts in five minutes we not be there on time o sea que le está diciendo ey mira la hora verdad la reunión empieza en cinco minutos we not be there on time vamos a colocar we will not we are not going ok we are going to ok we are not going to ok we are not going to or we aren't going to muy bien ok chicas 9 vamos a ver 9 when I get older I be a princess cuando sea más grande I will be a princess or I am going to be a princess will I will will ok cuando esté más grande cuando sea grande seré una princesa dice ahí verdad hay evidencia de eso también no no uno decía cuando estaba pequeño ¿verdad? decía uno cuando sea grande voy a ser ¿verdad? atractivo que no sé qué ¿verdad? y ahora uno al 25 voy a tener mi carro mi trabajo mi casa voy a viajar alrededor del mundo ok nadie nadie me va a decir excelente excelente muy bien vamos a darle entonces ok siguiente a ver chicos varones 12 12 dice dice be the next president just look at his fall he will be or he is going to be going to will going to ok will will ya para ahí verdad ok ahora ¿por qué going to? porque aquí tengo lo siguiente porque tiene en fin ok ¿qué es Paul chicos? pero creo que es encuesta ¿no? encuesta correcto puede ser encuesta puede ser urna varias cosas ¿verdad? pues la mayor aprobación menos pollo ¿verdad? no va a decir pollo ¿verdad? no muy bien siguiente chicas número tres tres what point van a van a darse vuelta los puntos what point ahora los chicos van a ya no vuelvo a elegir mejor la de pasa lo pasó exacto exacto vamos a ver chicos 6 14 16 creo que escuché primero 16 dice some people say some people say that the cost of an airplane ticket be more expensive after COVID will be or is going to be he's going to he's going to he's going to going to going to will y por qué dice usted si guay están están aseverando o es lo que la gente dice muchas personas no es es lo que dicen las personas algunas personas algunas personas dicen que el costo de un boleto de avión será más caro verdad después del COVID ok algunas personas dicen exactamente algunas personas dicen muy bien ok por lo tanto ustedes me dijeron will or going to perdón going to going to por lo tanto will era will era will ok siguiente chica 6 6 que va a estar de la buena suerte nada it's too hot the ice cream melt before we can finish it está diciendo ey está demasiado caliente el helado o el sorbete derretir antes de que la terminemos going to it's going to melt or will melt going to it's going to hay evidencia eso está como que usted diga verdad ya tipo marzo mira voy a poner esta pelota de hielo ahí en el en la acera obviamente hay una gran evidencia previa de que se va a derretir rápido por lo tanto it's going to porque tengo la evidencia de que it's too hot it's too hot muy bien siguiente chico 11 11 dice if I get cold I will grab a blanket or I am going to grab a blanket coli ajá es este will 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 todos están todos opinan que will yes ok ok ahora porque 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 will you not going to por wasom porque abel perdón abel lo siento el error ok 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 porque creen que es will y no going to porque vamos a partir diciendo porque que va a agarrar una manta si se refía por eso will o sea que lo hará futuro claro pero todo tanto will y con y tú es futuro pero yo le voy a decir por qué esta palabrita tiene la respuesta pueden ver la derecha la palabra ¿qué significa? sí pero es un sí como no sí como condición no es como condición como es de duda es un condicional es un condicional es un condicional es como el a tiempo voy a llegar a exactamente si tomo el salgo de mi taza exactamente exactamente entonces recordemos hay varias formas de decir sí en inglés una de ellas es obviamente yes de la forma afirmativa el if condicional el either también también weather todas esas son formas de decir sí nada más que el único afirmativo es yes el if es condicional el either or either eso ya sea que pero también en relación así yes i don't either or i don't whether stay at home or going to the beach yo no sé si quedarme en casa o ir a la playa ese sí también es como una parte condicional y en eso de las condiciones existen varias está la está la está la está la está la y está la mix conditions un ejemplo le voy a dar un ejemplo con la es cuando yo digo por ejemplo if escuche bien if i eat vegetables coma i am healthy esa es la primera condición es la cero que está diciendo ahí si como vegetal voy a ser saludable voy a estar sano soy saludable verdad o estoy saludable muy bien esa es la número cero existe la segunda que perdón que sería la primera es if i study hard coma i will will pass the course que está diciendo ahí va a traspasar pero si estudio fuerte si estudio duro si me esfuerzo si estudio bastante que va a pasar pasar el curso muy bien ok como pueden ver el primero es presente presente si como vegetales soy saludable eso es un hecho una realidad el segundo hay un condición o sea si estudio duro si me esfuerzo si estudio bastante pasaré ¿verdad? el 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 siguiente condicional es if i you i wouldn't do that miren este que estoy diciendo si fuese tú no haría eso ok ahí existe una condición escuche bien una condición hipotética es un presente hipotético como que le diga me dice Jennifer fíjese que no me voy a poder conectar a la clase de hoy ¿verdad? por el hecho de que yo sé que hoy van a entregar los un ejemplo ¿verdad? pero no me voy a conectar porque voy a ir al cine entonces yo le dijera Jennifer if I were you I wouldn't do that si yo fuese tú si fuera tú no haría eso ¿sí? más como una amenaza no como un consejo como una como una pero una parte siempre pero una parte hipotética ¿dónde dice el hipotético de que yo no soy usted? ¿sí? es como cuando decimos mira if I had money I would help poor people ¿qué está diciendo? si tuviera dinero si tuviera dinero ¿verdad? ayudaría a las personas pobres ¿ok? ¿tiene dinero? no seguramente por eso lo dice exactamente if I had ¿verdad? si tuviera si tuviese dinero ¿ok? es algo hipotético siguiente es este miren if I have started harder I would have passed the exam este es el más difícil ¿qué está diciendo ahí? a esto se le conoce chicos como escuche bien escuche bien es un condicional cuando tenemos un pasado que no fue un pasado irreal un pasado hipotético y la condición ocurre cuando yo quiero de que algo hubiese sido así aquí está el ejemplo digamos de que ya pasó el examen y usted necesitaba un siete para pasar pero desafortunadamente tuvo un dos ¿verdad? tuvo un dos ¿qué voy a decir? if I had started harder I would have passed the exam o sea si yo hubiera estudiado hubiera estudiado hubiera estudiado ¿qué hubiera pasado? hubiera pasado entonces ahí pueden ver de que ocurre la siguiente condición un pasado que no fue un pasado irreal hubiera no existe ¿verdad? porque dice if I had started si yo hubiera estudió no pasó el examen tampoco ¿sí? muy bien muy bien entonces aquí como yo sé que va a ser will porque tengo una condición un if o sea si tengo frío tomaré agarraré una ¿qué? una frazada una frazada una colcha una sábana qué sé yo ¿verdad? y ustedes me dijeron going to a will a todo esto ya ni me acuerdo will will ok bien van chicos ¿verdad? chicas chicas ok chicas yo no opino le dio miedo perdimos pero bueno dice they not be able to come to the party will they will sería en este caso they will not ¿sí? they will not be able ok vamos a darle check miren aquí puede ser they will not be they want they are not going to or they aren't going to hijo más ¿sí? o sea que todas son válidas sí ¿por qué? primero aquí tenemos evidencia no hay una evidencia pero si hay un plan una decisión antes ¿verdad? ¿y cómo sé que hay una decisión que tomaron antes? porque aquí me está diciendo hey they are not be able to come to the party maybe they a lo que me estoy refiriendo le llamó al que está hablando al que dice esto ¿verdad? sobre hey we had an accident tuvimos un accidente obviamente they are not going to be able to come to the party no van a ser capaces de llegar o de estar en la fiesta y puedo también colocar will porque obviamente ellos no fueron con la intención de tener un accidente ¿verdad? sino que ellos iban a ir pero obviamente si les ocurrió un percance la decisión espontánea es no vamos muy bien chicos a ver chicos hey hey ok give points to team 1 le van a dar puntos al equipo 1 5 10 15 20 25 ¿cuántos le quieren dar? 5 5 sin vacilar no dicen 10 5 5 ahí se ven los rincorosos que son vamos a ver chica dele compañera se puede recupera la suerte que yo dejé ir verónica creo que tiene ganas de dar un buen número ah verónica which one se les fueron las ganas 14 ah 14 ok muy bien i have gained so much weight i start working out tomorrow going to going to going to i'm going to going to ok esto ¿qué significa gain chicos? ahí decía gain ¿qué significa gain? juego ¿cuál? no ese es game game yo digo gained se lo voy a mandar dar existe win existe gain existe earn gain miren ahí esas tres significan ganar pero obviamente cada una tiene un contexto le voy a explicar cuál es el contexto vaya para la número uno de win va a ser siempre y cuando yo esté hablando como de un campeonato una competencia que se esté dando en la cual debe de haber un loser y un winner un loser y un winner competencia o campeonato competencia o campeonato gain el gain puede ser ya sea cuestión intangible como lo puede ser experiencia o sea la experiencia no la podemos no podemos decir que es tangible ¿verdad? porque una persona digamos que de unos 20 años usted le dice no tiene experiencia pero tal vez pueda que sí pero tiene varios años haciendo algo que le apasiona por lo tanto gain va a ser para experiencia así también cuando estemos hablando de peso por ejemplo I just gained 20 pounds y gané 10 libras de peso ok peso y por último está earn la palabra earn va a ser siempre y cuando yo esté hablando sobre money sobre dinero ok sobre dinero incluso en video games en algunos juegos aparece también por ejemplo cuando son live cuando son vida o cuando son coins ¿verdad? le aparece la palabra earn acabas de ganar earn coins ¿verdad? y aparece por ahí moneda de oro de plata de bronce que se yo en videojuegos muy bien ok el restante ¿quién le tocaba el último? a los chicos a los chicos aquí está la que los va a hacer ganar vamos a ver ah toma puntos del equipo uno ay no 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 vale para darda cinco y para tomar toma todos ni porque estamos en navidad entonces eran veinticinco algo agarrado muy bien muy bien muy bien para dar para dar cinco y para quitar todos los quería en viva que barra que pues vean todo hombre déjenme carbón le van a traer no le van a traer déjenme 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 hermano ahí déjalo 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 ok vaya chicos por aquí tenemos esta otra práctica perdón esta no ok en la cual me dice complete this conversation with the correct form of be going to o sea vamos a completar esas conversaciones con la forma correcta del be going to tenemos por ahí un ejemplo cual es el número uno dice where are you going to spend summer vacation ok como sería la B my parents and I I'm going to this is my veamos bien veamos bien veamos bien que voy a colocar my parents and I going to going to digo yo going to y la forma del verbo to be I'm going to I'm going to I'm going to no es am es are are no se pregunta no se pregunta por qué sí sí por qué sí son varios inmediatamente padres y yo inmediatamente después de un I la regla me dice que debo de tener un N ¿verdad? pero aquí no solo está hablando de uno sino que mis padres y yo si yo no tuviera mis padres y yo ¿qué pronombre debería tener? M am pronombre am pronombre mi we exactamente debería tener un we porque digo mis padres y yo ¿qué somos? nosotros nosotros por lo tanto si yo tengo un nosotros la forma del verbo to be va a ser are en este caso va a ser my parents my parents and I are going to visit my grandparents muy bien to who ajá perdón nancy who are you will who are you will no no se puede si comienzo con el who are you ajá who are you who are you going to invite going to invite invite to give who escuchemos bien who are you going to invite así who are you going to invite si to give in exactly who are you going to invite to give in dinner así es ok siguiente i i am i am i am i am no se sería will will no chico aquí no es will aquí no es going to i am i am ok i am going to i am bye ahora que significa ask preguntar preguntar y que más que más pedir pedir exactamente pedir muy bien ok siguiente three what are what are you going to do what are you going to do to do for halloween what are you going to do for halloween muy bien siguiente permíteme que quería el sombrerito ok 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 muy bien ok so i don't know i i don't know i i'm going to no pero tenemos un not i am not going ok i am going to do anything special o sea no voy a hacer nada especial muy bien siguiente repítame repítame el del b la vez sería i don't know i am not going to do anything special i am going escuchemos i am not going to do anything special i am not going to do ok ok siguiente for how how are you parents going to celebrate new year's year siguiente b day they aren't no será que necesito aren't ahí entre paréntesis aparece la palabra not they no 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 they are going they are going to their neighbor's party ¿verdad? ellos van a ir ok ellos van a ir a la fiesta ¿de qué? del vecino del vecino del vecino muy bien cinco what are you what are you sister no ¿por qué are you? ahí no sería are you what is your sister going to do what is your sister going to do for her birthday digan la palabra casi años what is yours what is yours birthday birthday escuchemos escuchemos what is your sister going to do for her birthday what is your sister going to do what is your sister going to do for her birthday 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 muy bien siguiente dice her boyfriend her boyfriend is going to take is going to take her out to dinner y aquí tenemos las time expressions miren como voy a saber que estoy hablando de un futuro simple utilizando going to siempre y cuando yo tenga las siguientes palabras tonight tomorrow tomorrow afternoon tomorrow night next week next month next summer next year o sea esta noche mañana mañana por la tarde andate con la niña por favor ahí está la pacha dale la pacha mañana por la noche la siguiente semana el siguiente mes el siguiente verano o el siguiente año muy bien ok y aquí tenemos una parte de way to celebrate ok way to celebrate cuáles son las maneras en que nosotros celebramos algo aquí tenemos algunas obviamente las celebraciones difieren dependiendo en este caso de nuestra cultura de la cultura misma digamos en algunos o cultura y costumbre porque en algunos digamos hogares es bastante celebrada esta fecha donde no sé por ejemplo si en sus hogares invitan a toda su familia hay unas personas que dicen hoy vamos a pasar la navidad donde Nancy van 20 25 familiares ¿verdad? otros dicen no nosotros no somos más reservados ¿verdad? solo las personas están en la casa o otros dicen vamos a llegar por los panes ¿verdad? otros dicen vamos a celebrar pero digamos en la casa de la abuela y cuestiones así ¿verdad? pero escuchemos bien hay algunos lugares donde la celebración difiere ¿verdad? cambia aquí tenemos algunas las cuales son decorate decorate ¿qué será un decorate? decorar decorar muy bien la siguiente y el special food la comida hacer una comida especial exactamente ¿cuál es la comida especial para esta fecha? los panes con pollo los panes con pollo recalentado ¿verdad? el leftover para gallina esa parte del recalentado la gallina rellena el pavo ok gallina ok el pavo el turkey hacen un turkey muy bien hacen un tough turkey ¿verdad? un pollo relleno hasta hambre medio tough ok tough turkey aquí tough turkey tough turkey un pavo relleno una gallina rellena tough ok siguiente dice go to a parade go to a parade ¿cuál será esa? ¿a dónde van? un desfile no un desfile la palabra parade significa desfile ok ustedes han visto por ejemplo que ocurre el primero el primero el primero de enero ustedes ustedes han visto de que hasta en los canales aquí el desfile de las rosas ¿verdad? entonces ¿cómo decimos eso de desfile de las rosas? el road parade road parade o sea desfile de las rosas muy bien siguiente es give gift give gift ajá dar regalos dar regalos o intercambiar recibir intercambiar intercambiar muy bien que ahí cubre ambos dar y recibir muy bien siguiente watch ver juegos artificiales exactamente ver juegos artificiales la palabra juegos artificiales se dice power power play music tocar música tocar música reproducir música ¿verdad? tocar música reproducir música y todos tenemos a los a ver si conocen esto a los flower brothers ¿qué serán? los hermanos flores eso a pesar que a pesar que recordemos que nombres propios nunca los vamos a traducir ¿verdad? porque es un nombre propio en este caso de una banda muy bien siguiente go on a picnic irse de picnic irse a comer al campo ¿será que esa es nuestra cultura? no no el primero de enero de 25 se van a bañar se van a la playa se van a la montaña algunos ¿verdad? la siguiente wear special clothes o sea vestir o usar ropa especiales especiales ahora si yo le yo le voy a preguntar y usted me va a decir qué tan común es decorate en nuestra cultura el arbolito y las luces ok bastante común bastante común ¿verdad? ok el siguiente comer o consumir una comida especial también exactamente ir a desfiles no no ¿verdad? no no mucho ok allá en Estados Unidos hay uno que se llama el Macy's ¿verdad? parade es más que todo como la parte comercial ¿verdad? siguiente give gift sí común sí ¿verdad? también regala muy bien siguiente watch fireworks también también todo el año play music ese sí no solo los hermanos flores tocan porque nosotros lo ponemos más no no tocamos ¿verdad? si no ponemos el CD pero no tocamos siguiente go on a picnic me dijeron de que no mucho ¿verdad? no mucho y por último wear special clothes ese sí sí ¿verdad? compramos algo nuevo por poner el estreno el estreno muy bien excelente ok permítanme ok aquí tenemos un what are you going to do on your birthday qué vas a hacer qué vas a hacer en tu cumpleaños what are you going to do on your birthday ok vamos a trabajar lo siguiente primero quiero que tomen alrededor de dos minutos para leer cada uno de ellos primero solamente con la vista ¿verdad? luego le voy a pedir a algunos que me ayuden leyéndolo ahorita solo leamos así ¿verdad? yo le voy a pedir después que me ayuden leyendo ¿verdad? no ¿verdad? 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 Ok, ¿you ready? Ok, muy bien, vaya chicos. We're going to ask like in a random way, ok, vamos a ver, esta es parte del reading, Esaú Galvez, are you there? Esaú, are you there? Ok, Esaú, maybe he's not there, maybe he's having a problem with the reading, Reynareli, are you there? Hello. Hello, hello. I'm here. Ok, who says I'm here? Abraham. 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 Ok, Abraham. I want you to help me to read this one. The one that says Elena Buenaventura. Ok, ok. Está bien, Esaú. Ok. Esta lectura. Abraham. Sí, Abraham, la de Elena. Ok. Ok. Ok, ok. My 21st birthday is on Saturday and I, friends, to wish me a happy birthday. They're going to pour on my early 21 time. Once. Once. Once for each year. Each and all custom. Some people put on the air, just one. But my friends are very traditional. Ok, very good. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que ustedes no sepan, chicos, de esa lectura que acaba de hacer Abraham? Sí. Teacher, en donde dice, en donde dice, going to go out, cuando sale out, ¿a qué se refiere? En donde, to go out. Ahí. Going to out. Voy a salir, voy a salir. Ah, ok. Son serían los más. Son. Algunos. Con out. Algunos. Costum. ¿Cuál? Costum. Costumbre. Costumbre. Sí. Va acompañada con all custom, que serían viejas costumbres. No. Sí. Sí. En el custom. Una vieja costumbre. Ajá. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? T-shirt, en donde dice once o, o no sé si se pronuncia once o ons. Ones for each. No sé cómo se pronuncia exactamente, ¿verdad? Ah, con allí. Ajá. One for each year. One for each year. O sea, una para cada año. One. Ok. Una vez para cada año. Y es que básicamente le van a hacer esto, miren. Esto. ¿Logran ver aquí? Esto. Esto. Esto es lo que van a hacer. Por eso dicen. To pull on my ears. Twenty one time. O sea, van a jalar, ¿verdad? Veintiún veces. Veintiún veces. Ajá. Veintiún veces. Arrancalores a la pobre. Ok. Imagínense. Si fuera nuestro caso, me jalarían veintinueve veces esto, ¿verdad? Ah. Veintinueve veces. Muy bien. Muy bien. Ok. Thank you. Muchas gracias, Abraham. Muy bien. ¿Alguien más que me ayude a leer el de. Calming. Presure. Que casi no se ve. Bueno, al menos. No, no, no. No logran ver, Chico. Yes. Es. O sea, no a la perfección, pero. Yo creo que necesito ver. Y ahora. Sí. Ok. Claudia, ayúdeme a leer el de Taipei. And come and see. Ok. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money and lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Very good. Muy bien. Palabras nuevas aquí. Noteless. Noddle. ¿Verdad? Noddle. 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 Esta la vimos en la unidad de comida, chicos. No se recuerdan. Yes. Me parece. Es un tipo de fideo. Un tipo de fideo, ¿sí? Ok. En. 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 que es relative padres padres parientes relative relative como familiares familiares correcto parientes o familiares sé que le va a llevar el billete sin sobre verdad muy bien y aquí dice que los fideos son para una larga vida por a long life unas tradiciones vuelve a decir cómo se pronuncia fideos naro 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 ok siguiente veamos a alguien que me ayude con la parte de mystery en mi teacher ok Nancy ni puedo me escucha si vamos a ver my husband is going to be 60 tomorrow in Japan the 60 no sé no sé cómo la parte de 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 to give him a red at in bed ok muy bien en chino hablé ok vamos a ver qué palabras resultaron difíciles o no conocen qué palabras no conocen la última best best saleco saleco correcto es bastante a la pronunciación de mejor verdad nada más que la primera best como es bilabial decimos best best por ejemplo he's the best y a lo mejor la segunda es la evidental la esa la pronunciamos best miren aquí best best la otra es best como cuando decimos esta es la regla que tal vez en español no la manejamos cuando decimos blanco blanco o cuando decimos vela de una candela no decimos vela sino vela 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 verdad muy bien alguna otra palabra creería que no verdad solamente esa la de best ok vamos con el último par voluntad voluntad ya vamos a terminar voy yo ok jenny ok como se dice treinta treinta ¿cuál perdón? treinta 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 ok i'm going to be treinta next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner 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 in France when when have a victory you often invite people out in some countries i notice the opposite people take you out ok ahí está chivo ¿verdad? porque imagínense ¿qué está diciendo? en este caso ¿quién es el que invita? él invita a salir el cumpleañero el cumpleañero dice i'm going to be thirty next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner in France when you have birthday you often invite people out in some countries i know it's the opposite people take you out o sea las personas te llevan así porque viene París tiene pisto porque tiene billete excelente vaya voy a dejar de compartir chicos y básicamente hemos llegado al final del módulo al final de esta última sesión básicamente chicos hemos aprendido ¿verdad? tanto ustedes de mí como yo de ustedes y entre ustedes también ¿verdad? cuando estamos aprendiendo un idioma lo más desafiante es perder el miedo perder el miedo a hablarlo perder el miedo a practicarlo porque obviamente hay algo que se llama tal vez esto ustedes no lo han visto todavía que se llama la adquisición de un idioma la adquisición de un idioma será de dos maneras una es adquirida y otra es aprendida en el caso nuestro el español lo adquirimos pero el inglés lo estamos aprendiendo o sea el español nosotros lo adquirimos de manera inconsciente el problema con el inglés ahora es que como ya estamos digamos grandes ok ahora lo estamos haciendo de manera consciente ¿por qué? cuando se estaba pequeño le decía a su mamá Nancy tenés que utilizar el presente simple para pedir un vaso con agua ¿verdad que no? para nada ok en español los podemos las reglas usted lo escuchaba y repetía ¿verdad? usted lo escuchaba y repetía cuando era pequeña ok en inglés es lo mismo basta con repetir lo que se nos va diciendo pero el problema es que aquí está aprendiendo el idioma de una manera consciente cuando yo digo consciente por ejemplo ya un adulto tiene miedo a equivocarse un niño no un niño puede decir por decir este bicicleta pues cibicleta cibicleta quiero ir a la cibicleta y no le va a dar pena pero usted que diga bícico y de repente dice bicicle ay no la regué y dice va a hacer burla va con la va con la parte de la pena que eso es normal ¿verdad? es normal cuando aprendemos un idioma imagínese que estuviéramos expuestos a aprender sería lo mismo ¿verdad? la limitante es esa de que ahora usted a la hora que está aprendiendo un idioma lo está haciendo de manera conscious o sea consciente cuando era el español era unconscious o sea inconsciente pero les agradezco chicos en demasía ¿verdad? el hecho de que ustedes hayan apartado una hora de su tiempo durante estos últimos 16 días a manera de aprender un nuevo idioma yo sé que pudieron haber estado en tiktok en instagram en facebook en lo que sea ¿verdad? viendo novelas yendo a jugar un partido que se yo ¿verdad? pero decidieron apartar esta hora para aprender un idioma o estar ahí o estar ahí en los pininos de aprender así que les agradezco bastante por su tiempo por su dedicación y pues nada agradecerles felices fiestas y que tengan un 2024 lleno de cosas buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches compañeros gracias buenas noches gracias tícher buenas noches gracias felices fiestas muchas gracias igual